Deme a Lodón, deme a Lodón, deme a Lodón. ¡Me veas! ¡Salimos! Somos tan listos como un ratón. ¡Sí! ¡Sí! Ni siquiera nos tardamos tanto. Apenas. ¡Es hora de ir a casa! ¡Wow! Nos perdimos en el laberinto por mucho tiempo. Creo que tendremos que atrapar al ratón mañana. Sí. Pero si aún le duele el diente. No hemos puesto en práctica la idea. No podremos ir a casa. ¡Un momento! Eso es. Pondremos en práctica la idea de emergencia fingiendo que nos vamos. ¡Sí! Nos vamos a despedir. Y después fingimos que caminamos hacia la puerta. Ya te entendí. Y él va a salir porque va a pensar que nos fuimos. ¡Sí! Y lo atrapamos. ¡Bingo! Atrapaste mi guante. Perdón. ¿Listos, chicos? ¡Listos, Smithy! ¡Vaya! ¡Pero qué cansancio! ¡Ajú! ¡Sí! ¡Qué día tan largo de resolver problemas! ¡Ay, bostezo! ¡Chispas! ¡Miren! ¡La hora! ¡Qué impresión! Creo que es hora de dejar el taller e irnos. ¡A casa! ¡A casa! ¡A casa! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos mañana! ¡Sí, mañana! Sí, mañana. ¡Ups! ¡Se me cayó un trozo gigante de queso! ¡Queso! ¡Está bien, Smithy! Deja ese pedazo de queso ahí y lo recogeremos mañana. ¡Adiós! Estoy abriendo la puerta. ¡Y nos vamos del taller! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡No eres mi pie! ¡Yo lo tengo! ¡No! ¡Tienes mi codo! ¡Yo lo tengo! ¡Te tienes a ti mismo! ¡Yo lo atrapé! ¡Sí! ¡Muy bien! Perdón por atraparte, amiguito. Pero el veterinario te va a hacer sentir mejor. Te lo prometo. Tú sabes que yo te cuido. Es porque te quiero. Yo también a ti, Smithy. También te quiere. Entonces vamos al veterinario, ¿sí? No tengas miedo. Yo sostendré tu pata todo el tiempo. ¡Está bien! ¿Listo, amiguito? ¡Listo, Smithy! ¡Ah, no, bueno! Vamos a que te arreglen el diente. ¡Buen trabajo, amiguito! Sí, el doctor fue amable, ¿no? Sí, era un buen veterinario. Sí.